Somos el futuro que triunfará Y bueno, por eso lo digo que es el nombre de Arborea Voy a explicar muy brevemente qué es Arborea Aunque algunas o algunos lo conocéis Pero a lo mejor otras no Arborea se compone de un grupo pequeño De personas militantes, comunistas Los consideramos comunistas, soberanistas, feministas Y antiimperialistas Un poco lo que concentré así Como aquel subtítulo que estaba en el índice de debate Y entonces lo que hacemos Lo que hemos conformado Obviamente no es una organización Es un órgano de expresión Que tiene fines de formación y de difusión Que nos ayude teóricos y prácticos Y por eso militamos también En las actividades prácticas de todo tipo Que hay en nuestro entorno Pero con fines Un fin último sería la construcción del socialismo Lo tenemos claro Que es lo que queremos al final La construcción del socialismo en Andalucía Con esos fines estamos seguras Que nos unen muchísimas cosas A ustedes, la Nación Andaluza Y a nuestro pequeño grupo Y bueno, en ese camino Y bueno, en ese camino No solo nos unen cosas Sino que también Nos encontramos De hecho es una realidad Que ya nos estamos encontrando No solamente aquí En esta Asamblea Nacional Sino por ejemplo También nos estamos encontrando En la lucha antiimperialista En Andalucía En Andalucía Que como sabéis No solamente Bueno, es antiimperialista En global Pero estamos centrándonos mucho En la lucha contra la OTAN Y contra las bases militares En nuestro territorio andaluz Y nos uniremos Y coincidiremos En muchos más temas Seguros Porque van a ir surgiendo Y nada más Yo les quiero Es un fraternal saludo Y hasta la victoria siempre